Llegamos, ya lo estamos... ¿Qué está quemando, va? Y es que si se hace más arriba, yo creo que sí... Sí llega. Sí se corre, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Hola, morrillos, ¿cómo están? Perdónenme por no haber subido video en estos días. La verdad, sé que me desaparecí un poco. Tuve unos días de descanso y la verdad, no estuve haciendo contenido. Entonces, ahorita lo estoy retomando de nuevo. Y pues es lo que ahorita vamos a hacer. Vamos a llevar ahorita el coche a hacerle su próxima modificación. Como ya lo vieron en el video, pues sí. Lamentablemente vamos a tener que cortar la lámina del carro. Para esta adaptación o modificación. Que la verdad, sé que les va a gustar porque son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Y pues para que lo tomen en cuenta también, para si ustedes lo quieren hacer en su nave o algo. Pues lo tomen en cuenta y vean cómo queda. Ahorita vamos camino hacia el taller. Vamos hacia el lugar en donde vamos a hacer esta modificación. Y pues ahorita les voy a estar enseñando cómo queda el coche. Para que ustedes den el visto bueno. Y pues me ayuden a decidir o a ver cómo quedó. ¿Sale? Pues entonces, sin más ni más, vámonos para allá. Ya vamos en camino. Por allá nos está esperando un amigo mío. Que es la persona que nos hizo favor de encargar esta pieza. Ahí nos la va a entregar. Y ahí mismo vamos a hacer la adaptación. ¿Ok? Entonces, vámonos para allá. Y en un ratito más sigo con esto. Con la grabación. Para que puedan ver esta modificación. ¿Vale? Bye, bye. Pues al parecer ya vamos llegando amigos. La verdad, estoy un poquito confundido. Porque nunca había venido por estos lugares. Pero creo que es aquí adelante. Ahí por donde se ve. Híjole, no nos alcanza a ver. Pero bueno, es aquí adelantito. Bueno, ya en un momento que lleguemos les muestro el lugar. Y listo, ¿vale? Pues vamos para allá. Miren por ahí un chargersito Daytona. Está bien chido, ¿eh? La verdad, no soy mucho de Muscle Car. Pero están chidos. La verdad, están potentes. Se ven muy chacalosos, muy agresivos. Entonces, sí, sí me laten. Pero gastan muchísima gasolina. Es lo que dicen, ¿no? Nunca he tenido uno. Pero creo que ya llegamos, amigos, cambiando el tema. A ver, vamos a ver si por aquí me puedo estacionar. Y ahorita les muestro. Pues ya llegamos. Ya lo estamos... ¿Qué está quemando, va? Y es que si se hace más arriba, yo creo que sí. Sí llega. Sí se corre, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Y también pega más arriba con el alma. Ya le vamos a quitar el retórmulo. Sí, don, gracias. Gracias. Órale. Vamos a ver cómo se ve. Ah, se va a ver bien. Aparte, como le voy a también hacer otra cosita ahí en la parrilla. En la parrilla. Ahora hasta que llegue a ver qué tal. Se va a ver bien. Bien, ahí se alcanza a ver un poquito. Se alcanza a ver medio mordido, pero es por el calor. Nada más que no se alcanzó a correr mucho en el vinil. Bueno, más bien, qué bueno que no se alcanzó a correr porque si no, se hubiera visto medio raro. Pero pues así va quedando, amigos. Ahorita ya lo están perforando. Y ahorita más adelante les enseño cómo va quedando ya este detallito. ¿Vale? Ya está cortado, amigos. Ya está cortado el pedazo. Bueno, ahí sí se alcanza a ver un poquito de este lado. Se alcanza a ver lo que es el alma del coche. Y pues ya. Sí, ese es el que yo creo que nos va a estorbar un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser cuestión nada más de rebajarlo y ya entra bien, ¿no? Sí. Mira, si la poníamos más arriba, era pega, tira. Sí. Pero ahí estuvo bien. Ahorita lo ponga. Dice, si no, ahorita le probamos, ¿no? Y ahí nada más le estamos rebajando para quitarle el exceso, la rebabita, y que quede bien, que imbone chingón. Pues como ven, amigos. Ahorita yo digo que va a ser una buena modificación. Se está viendo chingón. Se va a ver agresivo. Le va a dar otra vista. ¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo están? Ya no les pude seguir grabando porque ocurrió un accidente con la toma de aire que le hicimos al coche. No fue nada grave, simplemente por el grab se empezó a levantar un poco el vinil. La pieza es un poco, no es un poco, es recta. Y la forma del frente del coche trae una pequeña curva. Entonces se empezó a levantar el vinil, cosa que traté de repararlo yo, pero hice puras porquerías. Ya se los voy a mostrar más adelante. Pero también quería agregar en este video unas pequeñas modificaciones que le hice al coche en interior. Algo muy sencillo, la verdad. Pero pues si le sirve de algo para que lo tomen en cuenta para alguna modificación para su Civic. Y pues aquí está. Los dejo entonces con esa modificación. Y nos vemos pronto, morros. En el siguiente video también viene otra modificación que ya estaba esperando. Ya estaba esperando bastante, ya llegó la pieza. Muchos saben de qué hablo, es la parrilla del Civic. Es una parrilla tipo panal. También ya se las estaré presentando en el siguiente video. Y pues aquí los dejo con la modificación de interior que le hice al coche. Espero que les guste. Perdónenme por haber interrumpido el video anterior de cómo quedó perforado el coche para la toma de aire. Pero también les quería mostrar cómo va a quedar esta parte de aquí. Estos, no sé cómo llamarle, postes. Estos, estas molduras aquí en la parte de abajo de la pantalla. Yo se las cambié hace como, yo creo que tiene como medio año. Pero cuando forré el carro, cuando le puse el full grab, si se dan cuenta el vinil al momento de retirarlo dañó el plástico. Como que lo dejó, no sé si se alcanza a ver, sí, sí se alcanza a ver. Lo dejó como que se corrió la pintura o se quemó, no lo sé. Miren, entonces la verdad se ve horrible. Ya volví a encargar las piezas, ya me llegaron. Entonces ahorita vamos a quitarlas, vamos a quitar estas molduras, que la verdad no se ven nada bien. Y vamos a colocar las nuevas. Miren, aquí se alcanza a ver también cómo se corrió. Entonces se ve como despintado, la verdad no me gusta mucho. Entonces ya están aquí las nuevas piezas. También compramos la manija en fibra de carbono rojo, color rojo. Bueno, es plástico ABS, pero trae la simulación de fibra de carbono. Bueno, ahorita también la vamos a colocar. Eso es súper fácil. Y pues lo que es un poquito más complicado es quitar estas molduras, porque pues hay que quitar el exceso que deje la cinta 3M. Y también por ahí se puede ver un poco de vinil que se quedó cuando yo retiré el vinil verde de aquí de estas molduras. Entonces hay que dejarlo bien limpio para colocar las nuevas y que se pueda ver mucho mejor. Así está el carro en el interior. Un poquito de rojo, creo que le da un poquito más de vida. Pero pues vamos a ver cómo se ve. Vamos entonces a comenzar. Tiré la primera. Si se pueden dar cuenta, aquí hay un poquito de exceso todavía de vinil verde. Ahí está la cinta 3M que le coloqué en su momento. Ya la quitamos. Aquí está la pieza completa. Y pues como pueden ver, aquí está casi intacto. Solamente hace falta darle un trapazo, una limpiada, para que quede como nuevo. Aquí en la parte de la pantalla, la verdad se ve un poco raspado, porque al momento de yo querer quitarle el vinil, sin querer quitar las molduras, pues le rayé un poquito aquí en la pantalla. No hay problema. Vamos a ver de qué forma podemos desvanecer un poquito el rayón. Y de todos modos, ahorita que coloque las nuevas molduras, pues eso se va a volver a esconder, ¿no? Pero tengan cuidado para que no vayan a dañar la parte de aquí del tablero del coche, ¿no? Porque si esos pequeños rasguños hacen la diferencia y la verdad, pues no se ven nada bien. Entonces vamos a seguir con la segunda moldura y ahorita bajo las molduras nuevas para colocarlas y también la manija. Vamos para allá. Fácil y sencillo. Quitamos ya las molduras. Esta también tiene un poquito de exceso de vinil. Miren lo que les decía. Vean cómo dejó. Al momento de quitarle yo el vinil, vean cómo dejó la pintura. La dejó, la verdad, muy, muy, muy deteriorada. Era algo que no me gustaba. Porque la moldura, pues a pesar de que está, digamos, de esta forma y está un poco escondida de este lado, pues sí se alcanza a notar. Entonces se alcanza a notar los rayones, se alcanza a notar todas las imperfecciones. Y a mí en lo personal no me gusta, no me gusta traer, pues, el coche así. Tal vez sí hay algunos detalles que se me han pasado, pero de las cosas que yo le adapto al coche, la verdad me gusta traerlo bien. Entonces, el tip que les puedo dar para que quiten este tipo de molduras, yo compré este hilo nylon. Este que está aquí. Y luego es el que estoy ocupando para meter el hilo debajo de la moldura, entre la moldura y esta parte del coche. Y entonces jalo de los dos de ambos lados para que corte la cinta 3M. Aunque la verdad lo pueden hacer a presión, o sea, sin problema pueden jalar la moldura y la cinta 3M va a llegar el momento en que se va a vencer y se va a despegar. Pero pueden llegar a maltratar los plásticos. Entonces, pues, no es tan recomendable. Yo lo hice con el hilo y la verdad me funcionó muy bien. La verdad no se dañaron. Aquí me pasó un poco lo mismo del otro lado que le hice con el cúter, pero no se ve tanto. Aquí sí se ve un poco más. Ahorita lo vamos a tratar de desvanecer y les enseño cómo queda. Pues miren, amigos, ya están aquí. Estas son las nuevas. Ya tiene colocada la cinta 3M. No hace falta comprar cinta 3M. Ya la pieza cuando llega ya viene con la 3M colocada. Obviamente vienen los puntos en donde va a tener más agarre la pieza, la moldura aquí en el tablero. Y pues si se dan cuenta, miren la diferencia. Ya estaban muy raspadas. La diferencia del color también del rojo. Tal vez no se me alcanza a distinguir aquí en la cámara. Pero la diferencia del rojo es de verdad, es mucha. Entonces, sí le da otra vista el hecho de que el accesorio ya sea nuevo. Entonces vamos a colocarlas. Y ahorita les muestro cómo es, cómo quedan. Aquí ya también tengo la manija. Esta es la manija que les comentaba hace un rato. Esto va a ir colocada de esta forma. Y trae el botón este, la tapita, ¿no? Estaba de esta manera. Ahorita ya que estén colocadas les muestro. Pues ya quedó morros. Así quedaron ya las molduras colocadas. Ya tienen su cinta 3M. La manija también ya trae 3M. La verdad, me gusta, me gusta cómo se ve. Igual ya será cuestión de cada quien, cuestión de gustos. O de acuerdo al interior de su vehículo. Como lo vayan ustedes personalizando, puede cambiar el color. También hay en fibra de carbono, en color negro. Este, creo que me parece que en azul también. Y pues este en este caso es rojo, ¿no? Para que haga juego con todo lo demás del coche. Ahí pueden ver las molduras. Este, algunos embellecedores que tengo en color rojo. Y pues así fue como quedó la manija. Lo que les comentaba hace un ratito. De aquí ya no se alcanza a ver los rayones que le hice con el cúter sin querer al coche. Porque la moldura lo tapó. Entonces, pues no me preocupaba, me preocupaba tanto, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ahí está. La verdad fue algo muy rápido. No me tardé ni 15 minutos. Entonces, pues para que lo tomen en cuenta. Y la verdad se ve bien. Le empiezan a dar un poco de personalidad más al coche. Y pues le hace ver un poco más viejo. Digo, más nuevo, perdón. El interior, ¿no? Entonces, pues ahí está. Espero que les haya gustado. De todos modos, viene alguna otra modificación para el coche. También la voy a estar documentando. Y espero que les haya gustado el video. Perdónenme por no haber subido video en estos días. La verdad me tardé bastante. Pero estuve un poquito ocupado. Pero ya estamos de regreso. ¿Vale? Espero entonces verlos pronto en el siguiente video. Suscríbanse. Denle like al video. Y activen la campanita de notificaciones. Para seguir en contacto. Nos vemos, morros. Cuídense mucho. Bye, bye.